Bueno y finalmente llegamos a Montremblant, bueno estamos a 20 minutos, llegamos a esta hermosa casita igual mañana mostraré mejores tomitas acá, todo es súper oscuro pero ahí está el carrito, la casa está lindísima, está súper chévere la vamos a pasar súper bacano, lo único que estamos haciendo ahorita es desempacar y buscando un cilindro de gas para el barbecue porque aparentemente no tiene y si no tiene no podemos cocinar y si no podemos cocinar nos morimos de hambre y si no murimos de hambre habremos venido en vano, entonces nada la casa está súper bonita, un poco oscuro todavía no hemos encontrado donde están todos los switches pero bueno encontramos al menos eso por ahora porque tenemos hambre, estamos muriendo, así que nada, ¿no encuentras? Bueno, tiene el próximo, nos vemos Vemos ahora Y aquí empezamos la mañana finalmente en Montremblant con nuestro primer desayuno como cocinero Sí, me demore mucho cocinando Se demoró bastante pero bueno, vamos a verla a la mano de Paul Y al que lo haya ayudado pues que se pronuncie porque solo en esto va a salir Y vamos a empezar, ya vamos a Montremblant en unos minuticos y Y el vodka A las 7 de la mañana ya empezamos ¡Salud! 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 ¡Qué guerra que nos pedimos! ¡Por el coleo! Exactamente, por el coleo Porque vamos a aprender el coleo ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, el día de hoy le vamos a comentar con respecto a nuestro viaje a Montremblán Por aquí tenemos a Mr. Daniel Le llaman el un hombro Por aquí tenemos a Mr. Juan David alias Pepe Quien no se cansa nunca hermano, no se como lo hace A Mr. Mane Que hoy decidió irse por su cuenta en la verde Y después no se supo más de ella Nos enteramos que estaba en la casa Giselle Que perdí la cuenta de cuántas caídas se dio el día de hoy Pero no se preocupen que vamos a comentar con respecto a eso pronto O sea, arriba Abajo Al centro Para adentro Primera travesía Duramos dos horas y media para llegar abajo Porque Giselle no se acordaba cómo hacer snowboard Apenas se acordó de su nombre Y después de un golpe en la cabeza Ahí sí que ni de su nombre se acordaba Y bueno, nada Después nos conseguimos a la hora de la tarde A comer un delicioso agua Que fue lo único que tomamos Le llamamos un hombro porque Mr. Daniel intentó hacer un backflip Hoy Y no le salió muy bien En vez de aterrizarlo con la tabla lo aterrizó con el hombro Y ahí se acabó su día lamentablemente Su excusa era porque quería venir a seguir a empezar a beber Antes que nosotros Esa era la excusa, pero sí Lamentablemente fue accidentado Mr. Daniel pidió la baja Para casa Señorita Giselle Se cayó siete veces A ocho Se dio cuatro golpes Cuatro golpes en la cabeza y uno en el hombro también Porque ella quería, tú sabes Condescendiente con Daniel ¿Cuatro veces en la cabeza? Mane Mane me engañó Mane me dijo que era una profesional del snowboard Que hacía triple, cuátruple, quito, salto Con los ojos vendados Con los ojos vendados Bueno Hoy cuando le dije vamos a grabarte los videos Me dijo no, yo me voy sola No quiero que me veas No quiero estar contigo Me abandonó Se fue sola Y después estaba aquí Bebiéndose unos tragos con Mr. Daniel ¿Qué coño come? ¿Qué coño toma? Que no se cansa Hermano no se cansa Comenzó a esquiar a las ocho de la mañana Eran las ocho de la noche Y él todavía quería seguir esquiando Haciendo snowboard, perdón, perdón No te ofendas Hermano no se cansa No se cansa ¿Cómo lo haces hermano? Cuéntanos Cuéntanos el secreto El secreto es Nunca tomar Nunca fumar No, mentira Ni sé la verdad Bueno, pero les cuento un secreto Mr. Juan David aquí Pepe No se cansa nunca Esqui El drive-sor no aborto el día Bacán El incansable Ese es el apodo de Pepe el incansable Seiya aquí culpable Consiguió un spot Tuvimos que saltar tres cercas Y meternos debajo de unos túneles Para llegar a un spot En el medio de la village Para que este delincuente ¿Por qué es un delincuente? Utilizar un dron En una zona reextringida Que no se puede utilizar Que salía remarcada Que salía remarcada en el mapa Como que peligro, danger No drones Bueno, el señor Voló el dron Que aspiro y espero Y ahora lo hayan disfrutado A la mejor toma del día Suena humilde Por eso no hablo de él Hablo de todos los demás Mal Pero hablo de todos los demás Eh, no Una noche Bien tarde todavía a tomar Y también mis respetos Por la energía que este mantiene Pero no para hacer ejercicio Sino para tomar Qué berraco Qué berraco Se levantaron esta mañana Sin queja Solamente con una queja Que la almohada olía al cigarrillo Y Dicel no pudo dormir Bueno, y es verdad El lugar olía un poquito al cigarrillo Pero no detecté nada en las almohadas Pero ella sí La almohada Es gratificado Pero listo Desayunamos Ah, no La corta Yo la corto Yo la corto Y ahí va Un jacuzito Un jacuzito, papá Pura vida Y se acabó Bueno muchachos Y acá Ya estamos en domingo Día domingo Este es prácticamente El tercer día Acá en Montremblant Y hoy decidimos Pegarnos un pasito A Montreal Yeah Vamos a Montreal Porque ¿Cuál es la situación? Los muchachos se fueron esta mañana O sea Pavel, Giselle y Mane Se fueron Pues porque ellos venían Solo por el fin de semana Nosotros nos quedamos hasta el jueves Pero pasó algo Como todos sabemos Este man se dio durísimo En el hombro El viernes Primer día Y todavía está en recuperación Miren Ahí como ven Solo está manejando con una mano Lo cual Guau Es de admirar Y Y no Definitivamente es mejor Que ni siquiera hoy Ande tampoco A snowboarding Entonces dijimos Parcio ¿Por qué no nos pegamos un Rollis? Descansamos Y vamos un Rollis a Montreal No quedarnos en el día Ahí encerrados Eh ¿Por qué no? No, no No aguanta quedarse ahí encerrados Dos tipos En una cabaña Solas Es mejor evitar La tentación Entonces Entonces para evadir Esa tentación Preferimos salir Y nada Entonces Esto es Montreal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juliette and Chocolate Estamos comiendo unos helados Deliciosos Justamente coincidimos Con que la amiga de Juan David Estaba aquí Y aquí está el man Grabando Y comiendo helado Este es nuestro almuerzo Este es nuestro almuerzo A pesar de que son las 8 de la noche Y acá estamos preparando un delicioso Y acá estamos preparando un delicioso pollo curry Se ve delicioso Primera vez yo ayudando en la cocina Me siento Chef No me siento chef Me siento realizado Entonces nada Vamos hacia el carro Para que vean Tiene mucha nieve por debajo Y No pues nada Vamos a ver qué Allá está Que luz tan linda Y no voy a poder ir ¡Qué embarrada! Y acá está el carrito ¡Ay no! ¿Cómo no voy a poder ir hoy? Se vino el Pepe Se vino el Pepe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!